Todo comenzó con susurros en los pasillos de Washington, pero cuando Donald Trump se negó a confrontar a Putin en la cumbre de Finlandia, por lo que todas las agencias de inteligencia del país dicen fue injerencia rusa en las pasadas elecciones, ahora algunos llaman abiertamente traidor a Trump. Traicionó a nuestra democracia, traicionó a todos aquellos, porque él no nos defendió, él se entregó. La líder demócrata Nancy Pelosi se preguntó con qué estaría chantajeando Putin a Trump y dijo que Trump es una marioneta del presidente ruso. Pero quienes niegan las acusaciones contra Trump afirman que Trump es simplemente realista. En Siria, en países como, por ejemplo, con Ucrania, problemas en puntos sensibles, la mejor manera de tratar esos asuntos siempre de una manera bipartidista ha sido dialogar. Y Putin se rió en Finlandia cuando le preguntaron si tenía información comprometedora de Trump con la que lo estuviera chantajeando, aunque no lo negó. El exjefe de los servicios de inteligencia, James Clapper, afirmó que los rusos decantaron la elección para Trump. El exjefe de la CIA, John Brennan, calificó de traición lo hecho por Trump. Y el congresista republicano y exagente de la CIA, Will Hurd, afirmó, vía los servicios de inteligencia rusos manipular a mucha gente, jamás pensé que vería el día en que un presidente estadounidense sería uno de ellos. Hay gran expectativa por las conclusiones del fiscal especial del Russiagate. Por otro lado, documentos del FBI acusan al ex asesor de campaña de Trump, Carter Page, de estar colaborando y conspirando con el gobierno de Rusia. Trump respondió que parece cada vez más claro que su campaña fue espiada ilegalmente, aunque no ofreció pruebas. El presidente Putin visitaría la Casa Blanca en otoño, sin embargo, hay una férrea oposición por parte de ambos partidos para que venga aquí, al Congreso. En Washington, Pablo Gato, Univisión. Gracias por ver el video.